Música Respiro cielo en la red transparente Vuelve burbuja espacial Tengo el esparador al alto Tus ojos me hacen tropezar Los que llenan de flores de colores Perfuman al verte pasar Bailan en rueda y transpiran rocíos La lluvia que pueda llegar Deja que tu luz brille más En el horizonte me verás Con tu mano en el mar Un cosmos de brillantinas Fomentan que dulce tu voz Vasque llenando de flores de colores Perfuman al verte pasar Tengo un asolado encuentro En esta esfera de mar Sueño de piedra y luna Deja que tu luz brille más Deja que tu luz brille más En el horizonte me verás En el horizonte me verás Música Respiro cielo en la red transparente Vuelve burbuja espacial Tengo el esparador al alto Tus ojos me hacen tropezar Porque llenando de flores de colores Perfuman al verte pasar Bailan en rueda y transpiran rocíos La lluvia que pueda llegar Música 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 Música